En el queratocono, la clasificación de Amsler-Crumeik es la más antigua y más ampliamente utilizada. Clasifica el queratocono en cuatro etapas, basadas en la refracción, la queratometría media central, la presencia o ausencia de cicatrización y el espesor corneal. En el grado 1 vamos a encontrar un apambamiento corneal excéntrico. Miopía, astigmatismo inducido o ambos, menores de 5 diotrias. Y la media de la queratometría central es inferior a 48 diotrias. En el grado 2 vamos a encontrar miopía, astigmatismo inducido o ambos, entre 5 y 8 diotrias. Una media de la queratometría central inferior a 53 diotrias. Ausencia de cicatrices. Y grosor corneal superior a 400 micras. En el grado 3 encontramos miopía, astigmatismo inducido o ambos, de entre 8 a 10 diotrias. Media de la queratometría central inferior a 55 diotrias. Ausencia de cicatrices. Y un grosor corneal situado entre las 300 y las 400 micras. En el grado 4 vamos a encontrar una refracción que ya no es valorable. Una media de la queratometría central superior a 55 diotrias. Presencia de cicatrices. Y un grosor corneal de 200 micras. El sistema Amsler-Klumeik, que es el más utilizado, es anterior a los actuales sistemas de imagen moderna. Y no reconoce ningún cambio que no sea la superficie corneal anterior. También presenta por esto limitaciones, al confiar en una única medición apical. Las diferencias entre una lectura apical y el verdadero punto más fino de la córnea pueden variar mucho, particularmente en las córneas queratocónicas, donde el cono está a menudo desplazado. Así pues, aunque como hemos comentado es la clasificación más utilizada, presenta las siguientes deficiencias. Una falta de datos corneales posteriores. Confiar en el grosor de la córnea apical en comparación con el punto más delgado corneal. Falta de consideración de la agudeza visual. El hecho de que diferentes parámetros pueden caer en diferentes grados de la clasificación. Y una pobre diferenciación de lo normal y lo anormal. Attendez por acá. ¿Qué importado puede salir a la célula? E prende la coser. El primero que han pasado y de Regel tiene conocella la clasificación, y no lo ponciไro, Asc Gymnacevic, leêmes lo способan usar indefasado. Si te permite que el 27€ al respecto signopista se comprara en estos parámetros. Santiago, 이야기를 e todos lo que hanwencó las dos puestas. Las cálحas moncladas por el link inferior